Hola, estamos a pocos días de comenzar Semana Santa, sin duda una Semana Santa muy distinta que otras, en la que nos parece muy difícil encontrarnos con Jesús. Sin embargo, lo encontramos en las calles, en los hospitales y en los refugios. En aquellos que pasan las noches en vela, para abastecer mercados, farmacias. En los que cuidan con desvelo a los enfermos. En los que ayudan a prevenir, llevando a nuestros mayores los alimentos a casa. Basta buscarlos en aquellos padres que generan espacios de juego, crean recetas para compartir con los niños de la casa. Sabemos que está en la abuela, que reza cada mañana por los que sin otra opción deben salir de sus casas. Están aquellos que dedican tiempo y arriesgándose generan ollas populares para cubrir necesidades de todos. Está en tantos que con amor y compromiso transforman su casa en aulas vivas y en salas docentes. Jesús se hace presente en el corazón doliente de los que están en la calle. Y está en vos para hacerse esperanza viva en el pueblo. Que esta Semana Santa nos encuentre unidos, dispuesto a arriesgar desde casa y transformar este tiempo en oportunidad. Coloquemos en Jesús y en su cruz nuestros desvelos y dolores, pero también nuestras alegrías y esperanzas. Es Él quien se arriesga a salir a nuestro encuentro. Gracias por ver el video.